No sabes lo que les voy a decir a todas las mujeres, ha llegado una solución increíble porque sabemos que la mayoría de las mujeres nos preocupa este molestoso brillo, este el molestoso brillo de nuestra piel en la zona T a cada rato, miren, ahí estoy brillando Dios mío, otra vez polvito, polvito y nos andamos retocando cada 5 minutos con el polvito, polvito pero ahora existe una nueva solución, así es, escuchen se trata de las láminas faciales anti brillo y son perfectas porque mantienen la piel con apariencia mate y no remueven el maquillaje son prácticas y fáciles de llevar Dios mío, veamos esta nota que nos preparó la Tizia Aguilar El caluroso clima de la ciudad, el sol incandescente que todos los días recibimos o el pasar largas horas con maquillaje son motivos suficientes para que nuestra cara brille pero gracias a las láminas de Neutraden anti brillo podemos eliminar este molestoso problema pues estas láminas están hechas a base de una tecnología que es la lámina que tiene microporos esta tecnología pues ha sido muy estudiada y pues también elaborada en Japón ok y pues esta tecnología como les digo que está hecha a base de microporos absorbe totalmente la humedad, imperfecciones, impurezas y además de eso pues también pues la absorción de grasa en la piel solamente ellos lo que tienen es absorber las imperfecciones como les digo la grasa, se ha humedado, lo que hay en la piel solamente va a absorber, nada más gracias a las que tienen como les digo la lámina de microporos que en cada de esos poritos que tienen la lámina se va a absorber la grasa ya por ejemplo aquí tenemos una, a ver si la podemos sacar para que puedan ver un poco como es la lámina la lámina es así la pueden ver, es totalmente fredosita y una vez al aplicarla en la piel pues lo que hacemos es de esta manera hacemos esto y la grasa se queda tanto hombres como mujeres pueden utilizar estas finas láminas las cuales nos ayudan a mantener una apariencia limpia sin rastros de sudor el beneficio de ella es que va a eliminar toda la grasa de la piel además de eso que al eliminar la grasa de la piel pues evitamos así que hayan la aparición de brotes, espinillas y lo mejor de todo pues que esta novedad es algo innovador que no te va a retirar el maquillaje además es ideal para cargar una cartera en el bolsillito y no hay ningún problema porque no ocupas base si, 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 es realidad es super cómodo y aparte pues vienen 50 láminas que es mucho mejor pues no va a ser, es económico y pues nos va a durar por mucho más tiempo y lo mejor es que ya no vas a andar con la piel toda sudada en la calle si, si, con el brillo que se ve espantoso y a nadie le gusta verse el rostro totalmente brillante y lo que hace eso es que se vea totalmente matificado la piel se vea pura, se vea limpia una vez que utilicemos una lámina lo recomendable es que automáticamente se la deseche y no se use la misma para que puedas notar la grasa que quita del rostro recuerda que vienen 50 láminas en cada empaque muy fino permitiendo llevarlo a todos lados en las fragancias podrás encontrar estas nuevas láminas anti brillo ideales para esta época de calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!